Grupo Eclipse presenta El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, anunció este domingo que solicitará licencia el próximo 7 de mayo para separarse de su cargo y buscar un escaño en el Senado de la República como representante del Partido Acción Nacional PAN. Por medio de sus redes sociales, el mandatario estatal informó que la noche de ayer recibió la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que ordena dejar su cargo en un plazo de 10 días debido a su inscripción en la lista nacional al Senado por representación proporcional. A su vez, el Poder Ejecutivo Estatal aseguró que Vila Dozal, de extracción panista, siempre ha sido respetuoso de la ley, por lo que acatará la resolución dictada y solicitará licencia a su cargo el próximo 7 de mayo, donde lo retomará una vez terminada la jornada electoral el día 3 de junio. Pues el gobernador Mauricio Vila Dozal va a pedir licencia para literal competir en las próximas elecciones del 2 de junio, martes 30 de abril del 2024, día del niño, en donde estamos en un lugar muy especial, estamos en las oficinas, en el cerebro de Grupo Eclipse, sobre la calle 69, muy cerquita del ADO, aquí en la bella Mérida, Yucatán, pero antes de que continúe la fiesta de noticias, a nombre de todo Grupo Eclipse, queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrada a tu dispositivo móvil, te recuerdo, somos únicos y pioneros de los noticieros que normalmente transmitimos en las calles de la Blanca Mérida, y hoy nos tocó un día especial, el Día del Niño, y por consecuencia vamos a transmitir desde aquí, pero antes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho, yo aquí me quedo en el cerebro de Grupo Eclipse. Gracias por ver el video. Y hoy te quiero pedir un favor de corazón. Es el Día del Niño, haz una acción buena para un niño que creas lo necesite, porque tú fuiste niño, fuiste niña en algún momento de la vida, pero también te quiero pedir el segundo favor, nunca dejes de serlo, en el corazón, en la mente, en el alma, siempre sé curioso, alégrate de las pequeñas cosas de la vida, porque ahí está la grandeza. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde donde, desde el centro de donde salen las noticias, en las oficinas de Grupo Eclipse, y esto es lo que dice Jorge Carlos Ramírez Marín con el tema de salud. Disfruta la información. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín lamentó las numerosas irregularidades que prevalecen en contra de los trabajadores de las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de Yucatán, provocando un pésimo servicio de atención médica, afectando a los pacientes y familiares de los mismos. Reprobó el trato que le da a los médicos, enfermeros y personal de los nosocomios en general, a todos los héroes de la salud, por lo que se investigarán todas las anomalías presentadas. Durante la reunión que sostuvo con personal de enfermería, los afectados le pidieron al legislador federal la revisión de las leyes y reglamentos relacionados a los contratos y a las suplemacías, así como la mejora del sistema administrativo de la Secretaría de Salud de Yucatán, para que sea similar al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ya que tiene un mayor control laboral. En la Casa de Enlace, los inconformes enunciaron que entre las anomalías destaca el personal que no está preparado académicamente, específicamente los recomendados amigos y compadres. Y seguimos con un tema de suma importancia aquí en Grupo Eclipse, el tema político, y este tiene que ver con Víctor Hugo, mototaxistas, para ser más específico, 1,200 apoyan, ¿en dónde? En Canacín, te comparto los detalles ahora mismo. La tarde del sábado, más de 1,200 mototaxistas formaron parte de una caravana encabezada por Víctor Hugo, Edwin Bojorquez y Diego Cardos, candidatos a diputados federal por el Distrito 6, alcalde de Canacín y diputado local por el Distrito 10, respectivamente, en una muestra de unidad en Canacín. La caravana recorrió dicho municipio de extremo a extremo, inició en Mulchechén y finalizó en el fraccionamiento Villas de Oriente, en donde los candidatos agradecieron a todas las personas que los acompañaron durante la actividad por su parte. Víctor Hugo invitó a las y los canacinenses a trabajar unidos para que los cambios sigan llegando, destacando la labor del candidato a la alcaldía de Canacín, Edwin Bojorquez. Pues te quiero hacer una invitación desde aquí, desde las oficinas de Grupo Eclipse que están sobre la calle 69, muy cerquita del ADO. Ven a visitarnos, ya sea para que pongas una queja, una felicitación o algún comentario de Mérida, de algún municipio, de Yucatán en general o, ¿por qué no?, de México. Créeme que para nosotros es de suma importancia atenderte. Y también, ¿dónde vas a poder ver todos los noticieros? En grupoeclipse.com.mx. Ahí estamos entregando el corazón y el alma para que estés informado y entretenido. Saludos y nos vemos pronto. Vamos a nuestro siguiente corte comercial. Hoy, en el Cheque de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¡Mercando! ¿De qué lo hicieron? ¡De gabardina corriente! ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! 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 ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y desde literal donde salen todas las noticias en Grupo Eclipse en las oficinas Te quiero compartir el resumen si tú nos acabas de sintonizar y es el siguiente Resulta que Mauricio Vila Dozal pide licencia el 7 de mayo también Jorge Carlos Ramírez Marín apoya al sector salud Y Víctor Hugo Lozano Poveda es apoyado en Canacín por Mototaxistas Ahora sí, te dejo el resumen de este noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Para continuar la fiesta de noticias, ¿desde dónde? Desde Grupo Eclipse El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, anunció este domingo Que solicitará licencia el próximo 7 de mayo para separarse de su cargo Y buscar un escaño en el Senado de la República Como representante del Partido Acción Nacional, PAN Por medio de sus redes sociales, el mandatario estatal informó Que la noche de ayer recibió la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación En la que ordena dejar su cargo en un plazo de 10 días Debido a su inscripción en la lista nacional al Senado Por representación proporcional A su vez, el Poder Ejecutivo Estatal aseguró que Vila Dozal, de extracción panista Siempre ha sido respetuoso de la ley Por lo que acatará la resolución dictada y solicitará licencia a su cargo el próximo 7 de mayo Donde lo retomará una vez terminada la jornada electoral el día 3 de junio El senador Jorge Carlos Ramírez Marín Lamentó las numerosas irregularidades que prevalecen en contra de los trabajadores De las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de Yucatán Provocando un pésimo servicio de atención médica Afectando a los pacientes y familiares de los mismos Reprobó el trato que le da a los médicos, enfermeros y personal de los nosocomios en general A todos los héroes de la salud, por lo que se investigarán todas las anomalías presentadas Durante la reunión que sostuvo con personal de enfermería Los afectados le pidieron al legislador federal La revisión de las leyes y reglamentos relacionados a los contratos y a las suplemacías Así como la mejora del sistema administrativo de la Secretaría de Salud de Yucatán Para que sea similar al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Ya que tiene un mayor control laboral En la casa de enlace, los inconformes enunciaron Que entre las anomalías destaca el personal que no está preparado académicamente Específicamente los recomendados amigos y compadres La tarde del sábado, más de 1.200 mototaxistas Formaron parte de una caravana encabezada por Víctor Hugo, Edwin Bojorquez y Diego Cardos Candidatos a diputados federal por el distrito 6, alcalde de Canacín y diputado local por el distrito número 10 Respectivamente, en una muestra de unidad en Canacín La caravana recorrió dicho municipio de extremo a extremo Inició en Mulchechen y finalizó en el fraccionamiento Villas de Oriente En donde los candidatos agradecieron a todas las personas que los acompañaron durante la actividad Por su parte, Víctor Hugo invitó a las y los canacinenses a trabajar unidos Para que los cambios sigan llegando Destacando la labor del candidato a la alcaldía de Canacín, Edwin Bojorquez Pues este fue el resumen, ahora sí estás en la misma sintonía que todos nosotros Ahora vamos al tema que tiene que ver con Yucatán y Campeche Porque se encuentran en los primeros tres estados con mayor tasa de empleo Y te comparto los detalles ahora mismo Con una tasa de ocupación laboral del 99%, Yucatán ocupó el segundo lugar a nivel nacional y Campeche El tercero con una tasa de 98.8%, ambos detrás de Guerrero, que alcanzó el 99.3% Quintana Roo cerró con 98.4 puntos porcentuales en el noveno lugar De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI Correspondientes a marzo pasado Comparado con el mismo mes del año pasado, Yucatán subió de 98.2% a los 99 puntos Campeche también hizo al pasar de 98.3% a los 98.8% Misma situación de Quintana Roo, que registró un incremento de 97.5% a 98.4 puntos De la población económicamente activa nacional, 59.8 millones de personas 97.7% estuvo ocupada en marzo de este año 800.000 más que en marzo del 2023 Y ahora continuamos con noticias locales Y esto tiene que ver con Huacho Díaz Mena y Mario Delgado Porque resulta que hicieron gira en dos municipios aquí en el estado de Yucatán ¿Quieres saber cuáles? Te comparto los detalles ahora mismo El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, garantizó que Joaquín Huacho Díaz Mena Será el próximo gobernador porque es hora de que Yucatán, donde la derecha conservadora se siente dueña Se sume a la cuarta transformación Al acompañar al abanderado guinda del PT y Verde Ecologista al Poder Ejecutivo Estatal A una gira proselitista para los municipios de Motul y Tepacán Delgado Carrillo aseguró que Huacho lleva más de 25 años al servicio del pueblo Y es hora de retribuirle su esfuerzo Ahora tenemos que repetir la hazaña que logramos con Andrés Manuel López Obrador Que decían que no iba a ser presidente Pero el pueblo organizado lo logró Así lo vamos a lograr este 2 de junio Vamos a hacer una fiesta democrática Y vamos a ganar con una amplia ventaja Porque aquí la derecha se siente dueña de Yucatán Pero ellos no conocen al pueblo Sostuvo Mario Delgado La siguiente nota que te comparto Desde el cerebro de Grupo Eclipse Es una nota nacional y tiene que ver con el INE Porque resulta que ordena se editen algunos pedazos de las mañaneras Te comparto los detalles ahora mismo La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral Ordenó a Jesús Ramírez, director de comunicación social De la presidencia de la república Y al área que sube las conferencias matutinas a redes sociales Y plataformas de internet Que edite las partes donde se den pronunciamientos o expresiones Que violen la ley electoral Derivado de las reiteradas ocasiones En las que esta comisión ha solicitado Al titular del Poder Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador Evitar expresiones relacionadas al tema electoral Así como manifestaciones de propaganda electoral Se aprobó que cada conferencia matutina Tendrá que ser editada o modificada Antes de subirse a las redes sociales Y páginas oficiales Por dos votos a favor y el voto en contra De la consejera Rita Bel López Vences Se aprobó esta medida solicitada por el PRD A fin de mantener la equidad en la contienda electoral Ahora vamos a una nota local ¿Desde dónde? De las oficinas de Grupo Eclipse Aquí sobre la calle 69 Y esta tiene que ver con Cecilia Patrón Y el debate Porque dice que ella ganó Te comparto los detalles ahora Luego del debate entre candidatos a la Alcaldía de Mérida Cecilia Patrón Laviada Aspirante al puesto por los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI Y Nueva Alianza PANAL Aseguró que ganó este ejercicio Y mientras unos acudieron para dividir y restar Ella sumó, propuso y multiplicó Algunas personas vinieron dividir y restar Yo vine a sumar, proponer y multiplicar Como lo he hecho a lo largo de mi vida Por lo tanto, vamos a seguir trabajando E invito a todos los meridianos A votar este 2 de junio Votar por la seguridad Por el combate a la pobreza y desigualdad Por más servicios por Cecilia Porque es una mujer que sí conocen Dijo La candidata señaló Que Mauricio Vila Dossal Quien se separará de su cargo Como gobernador para conservar su candidatura Al Senado por la vía plurinominal Por el PAN Abonará a su campaña Porque es el mejor gobernador evaluado del país Por lo que será más que bienvenido Para salir a seguir tocando los corazones Y las almas de los meridanos Pues antes de ir al siguiente corte Te quiero decir que estoy en el mero cerebro De donde salen las noticias En las oficinas de Grupo Eclipse Y a mis espaldas puedes ver las personas Que hacen la magia El buen ángel a mi derecha Y a mi izquierda Mi querida amiga Edith Esas personas junto con todo Grupo Eclipse Entregamos el corazón y el alma todos los días Para que tú estés informado y entretenido Lo único que vas a necesitar Es un dispositivo móvil Y conexión a internet Y donde puedes ver todo esto En grupoeclipse.com.mx Ahora sí Vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros Si estás en tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el Cheque de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana ¿De qué le hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta Macta Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en el Y en el Cheque de la Noticia Televisión, Streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero En Mérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Y regresamos aquí A las oficinas principales De Grupo Eclipse En la ciudad de Mérida Yucatán Y desde el cerebro Vamos a la siguiente nota A nivel internacional Porque resulta Que hay destrucción En Oklahoma Te comparto Te comparto los detalles Ahora Tornados cobraron La vida De cuatro personas En Oklahoma Y dejaron a miles Sin electricidad El domingo Después De que un destructivo Brote De clima severo Arrasó Con la estructura En el corazón Son de un poblado rural Y dejó al menos Cien heridos En todo el estado Más de Veinte mil personas Permanecían Sin electricidad Después De que aparecieron Los tornados La noche del sábado Los daños Fueron extensos En Sulpur Una localidad De unos cinco mil Habitantes Donde algunas Construcciones Del centro Quedaron reducidos A escombros Y los techos De las casas Fueron arrancados En un radio De quince cuadras Mis rezos Van hacia Las personas Que perdieron A seres queridos Por los tornados Que azotaron Anoche En Oklahoma Dijo el gobernador Kevin Stitt En una declaración Pues como decimos Los yucatecos La hatch O la última De las noticias Desde donde Desde las oficinas De Grupo Eclipse Y aquí a mis espaldas Puedes ver Al buen ángel Y a mi querida Edith Entregando todo Para ti Para que estés Informado Y entretenido Y esta tiene que ver Con Renan Barrera Concha Y su propuesta Del seguro popular Adelante con la nota Que la disfrutes mucho Yo si me voy a ser Responsable De la salud De los yucatecos Porque dejar El sistema de salud En manos De la federación Sería una irresponsabilidad Pues actualmente No hay medicinas En los hospitales A su cargo Manifestó El candidato Común Del PAN PRI Y Nueva Alianza Por la gubernatura De Yucatán Renan Barrera Concha En mitin realizado En la explanada Del parque principal De Oskuzka Donde anunció Que durante su gobierno Se creará El seguro popular Yucateco El cual amparará A toda la población Con servicios de salud Y medicinas gratuitas Con la salud No se juega Prometieron plazas A los médicos Que trabajaron Durante la pandemia Y ahora Los dejan Sin trabajo Y si quieren Culpar al gobierno Estatal De este acto Criminal Por no firmar El convenio IMSS-Bienestar Que solo busca Centralizar Los servicios De salud Dejándoles Todo el poder Firmar ese convenio Sería entregarles Nuestro sistema De salud Para que hagan Lo que quieren Cuando han dado Resultados pésimos En este sentido Ellos Desaparecieron El seguro popular Y crearon El INSABI Y luego Desaparecieron También El INSABI Ahora son Más de 64 padecimientos Médicos Graves Los que no Reciben subsidio Y los cuales Sin apoyo Destruyen La economía De una familia Entre ellos Se fueron También Los tratamientos Para niños Con cáncer Enfatizó Renan Barrera Pues desgraciadamente Se terminó Por el día de hoy La fiesta de noticias Martes 30 de abril Del 2024 Y te quiero hacer Muchas invitaciones La primera Que de verdad Si tienes un niño A tu lado Ya sea un hijo Sobrino Nieto Haz algo con él El día de hoy Porque es su día También la segunda Que nunca dejes De ser niño O niña Siempre ríe Por cosas simples De la vida Ilusiónate Y juega La tercera Que vayas A grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar Todo lo necesario Para que estés informado Y entretenido 24 horas 7 días a la semana Lo único que necesitas Es conexión a internet Y un dispositivo móvil Y desde aquí Desde las oficinas centrales Todo Grupo Eclipse Te queremos decir Gracias Gracias por darnos La oportunidad De entrar hoy A tu corazón Y a tu mente Recuerda Tenemos una cita Todos los días De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana Y te quiero compartir La frase diamante Del día de hoy Todo inicio del éxito Es el deseo Desea Que esos sueños Se hagan realidad Y todos los días Haz lo siguiente Pasos de bebé Pero en la dirección correcta Para que puedas decir Hoy Soy mejor que ayer Mañana Seré mejor que hoy Saludos Y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.